Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. El día de hoy vamos a hacer una lectura intuitiva en la que vamos a preguntarle al Tarot qué es lo que nos depara el amor. Quedan 15 días todavía por vivir de este mes de enero y queremos saber si en este mes va a llegar el amor, si va a volver la persona que es de nuestro interés emocional. Realmente cuando yo te hablo del futuro inmediato en el amor, pues yo no puedo sacar el pasado. Es decir, es lo que te podría estar pasando en los próximos 15 días, pero pues es lo que te salga. Puede ser que llegue alguien nuevo, puede ser que llegue alguien de tu pasado, puede ser que termines una relación, puede ser que haya una reconciliación. Vamos a ver qué es lo que va a estar pasando en tu vida amorosa en los próximos 15 días. Es decir, cómo vas a cerrar el mes en el amor. Bueno, estamos utilizando el Tarot de la Sirena. Y bueno, pues ya tengo aquí los tres montoncitos. No te tiene que preocupar porque aquí no hay absolutamente nada preparado, no hay nada armado. Tú puedes elegir cualquier montón y yo vuelvo a barajar con un gran nivel de intensidad tu lectura para que las cartas se mezclen perfectamente bien. Vamos a hacer a un lado. Bueno, ya ya te vi, ya te dije que estas son las opciones. La opción número uno es esta piedra de color violeta. La opción número dos es esta piedra de color verde y la opción número tres es esta agata de color azul marino. Trata de conectar tu intuición con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. Dicho lo anterior, hacemos a un lado la opción número tres, hacemos a un lado la opción número dos y comenzamos con la opción número uno, que es la piedra de color violeta. Vamos a ver antes de comenzar. Bueno, aquí están mis datos de contacto. Te recuerdo que esta es una lectura muestra únicamente para que tú veas cuál es mi forma de trabajar en el caso de que tú quieras una lectura personal. Pero esta lectura no tiene nombre y apellido. Vas a encontrar seguramente un mensaje que te va a aplicar. Si no encuentras ninguno, puedes elegir otra opción o puedes recordar que esta es una lectura general que no está dirigida específicamente a ti. Los próximos 15 días que viene para ti en el amor en los próximos 15 días. Estamos comenzando con la carta de la luna. Tengo la carta del nueve de copas. Tengo la carta del mundo. Tengo la carta del as de oros. Tengo la carta de la reina de copas. Tengo la carta del paje de copas. El sumo sacerdote. El cinco de copas. El as de bastos. Y finalmente tengo la carta del nueve de espadas. En el fondo de la lectura tengo la carta de la templanza. Bueno, yo te dije que cuando estamos hablando de futuro inmediato en el amor, pues son situaciones que van a estar aconteciendo en los próximos 15 días. Aquí yo veo mucho algo que tiene que ver con una relación que está en oculto. La carta de la luna que me está apareciendo en el fondo de la lectura, pues me habla de una relación que se ha dado o que está a punto de darse, pero que si se da, pues va a ser de manera oculta. Yo creo que aquí tú tendrías que tener cuidado porque cuando estamos hablando del futuro inmediato en el amor y a mí me sale la luna, pues la luna me habla de que en primer término lo que tendríamos que hacerles caso a nuestra intuición, porque no tenemos información suficiente como para poder iniciar o retomar una relación. Creo que la persona que puede estar apareciendo en tu vida es alguien que te mueve mucho emocionalmente, a la que tú mueves mucho emocionalmente, pero que está confundida. A mí me parece que no tiene claridad en cuanto a las intenciones que tiene contigo. Yo me inclino a pensar que esto es la continuación de una situación. Es decir, yo no veo aquí una situación nueva por mucho que veo haces dentro de aquí. A mí me parece que lo que tú estás viviendo va a tener una continuación en estos próximos 15 días. Pero cuando yo veo la descripción de esta relación, porque te recuerdo que mis lecturas son realistas, yo no estoy queriendo endulzarte el oído, sino que yo te digo lo que yo veo. Y bueno, pues irregularmente lo que veo tiene que ver con lo que tú vives en la vida real, que a veces no lo queremos aceptar, pero que sí lo estamos viviendo. Hay una relación oculta y hay un presentimiento de que la persona en la que estamos interesados nos está engañando, que no está siendo sincero al 100%. Cuando yo me voy a la línea diagonal que me está apareciendo en primer término, pues me encuentro un 9 de copas. Este 9 de copas me habla de una relación que comenzó con una gran intensidad, pero con una gran falta de compromiso. Y esa falta de compromiso se ha traducido en la pereza que tiene esa persona para ser atento, para tener contigo actitudes positivas, actitudes bonitas. Cuando tú tienes un 9 de copas, pues estamos hablando de relaciones en las que la persona, cuando quiere salir contigo o cuando te quiere ver, porque mejor dicho no quiere salir, sino que te quiere ver, te cita en su casa, te pide que lleves algo de cenar o algo para comer, ven una película, pasa de todo y después ni siquiera tiene la atención de llevarte a tu casa. Entonces a mí me da la impresión de que estamos en una relación de ese tipo. La carta del 9 de copas me habla de una relación muy, muy intensa, pero aquí pues yo no veo una relación comprometida. Yo veo una relación que podría ser de amigos con derecho o podría ser de amantes por la carta de la luna que me está apareciendo. Creo que ha sido con esos términos y al tener la carta del mundo, pues me parece que han repetido ciclos constantemente porque pues a mí me parece que esta persona es como es y que ha llegado momentos en los que tú dices, bueno, yo no voy a tolerar esto, como que te alejas, pero no tienes la fuerza de voluntad como para poder mantenerte lejos y le vuelves a dar oportunidades a esta persona y el ciclo comienza de nuevo. Me parece que al tener la carta de la reina de copas, pues yo creo que las emociones de la persona por la que tú estás preguntando e incluso tus emociones se quedaron en el pasado. Se quedaron en el pasado porque la reina de copas tiene que ver con nostalgia. Creo que en algún momento hubo sentimientos. Lo que pasa es que al tener estas cartas me da la impresión de que no tuvimos la inteligencia emocional para hacer que la relación avanzara de una manera positiva. Nos conformamos en un momento determinado con esta actitud negativa de esta persona y ahora pues estamos teniendo la nostalgia y la añoranza por los buenos momentos que fueron muy breves en un principio, que fue el periodo de conquista. Y creo que los sentimientos, te repito, están en el pasado porque están con la reina de copas. Ahora, yo creo que los sentimientos, aunque gran parte de ellos quedaron en el pasado, en el presente sigue habiendo, aunque están muy disminuidos porque tengo la carta del paje de copas. Esto me habla de que si estamos en una relación cíclica con estas características, pues a mí me da la impresión de que esta persona va a volver a tener contacto contigo o lo va a abrir a través de redes sociales, te va a hacer llegar un mensaje y en ese mensaje, pues probablemente, pues te va a hablar de los sentimientos que él tiene. Yo te diría siempre con mucho cariño y con mucho respeto que le creas a esta persona únicamente la mitad de lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque tengo la luna como carta guía y la luna, pues me está hablando de falta de sinceridad, de una persona que tiene dos caras como la tiene la luna. Entonces me parece que hay ocasiones en que te habla de una forma, pero hay otras ocasiones en que te habla de otra y regularmente cuando te habla de manera bonita, tú terminas descubriendo que esta persona pues estaba engañándote. Aquí yo la veo dándole la espalda al compromiso, porque tengo este paje dándole la espalda a este sumo sacerdote, pero viendo hacia la reina de copas, sabiendo que tú estás añorando que esta persona te vuelva a hablar de sus sentimientos como lo hacía en el pasado, pero pues a mí me da la impresión de que esta persona, ¿sabes a qué le apuesta? Le apuesta al hecho de que, bueno, pues él sabe que tú tienes un apego al pasado. La reina de copas y luego la carta que sigue, que es la carta del cinco de copas, pues me hablan de que estás apegada al pasado y estás con la ilusión y con la esperanza de que ese pasado retorne, de que ese pasado retorne con la misma intensidad, con el mismo brillo que lo estaba haciendo anteriormente, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí pues nos llega, llegamos a la conclusión de que aquí fíjate que curiosamente lo que está escuchando este personaje es el canto de la sirena. Cuando nosotros escuchamos esta afirmación en conversaciones, ¿a qué se refiere? Pues a que el canto de la sirena es una fantasía, es algo irreal. Entonces, a mí me parece que aquí, ¿de qué me está hablando tu futuro? Porque yo te estoy describiendo la situación, pero ¿qué es lo que podría estar pasando en estos próximos 15 días? Pues yo creo que esta persona, después de un tiempo de pereza, vuelve a aparecer en tu vida, pero para hacerte llorar, porque tienes la carta del nueve de espadas. Y créeme que no te quiero decir cosas feos, lo que pasa es que esta es la última carta que me está apareciendo. Y me parece que si tú eres honesta contigo misma y si tú revisas las veces que esta persona se ha ido de tu vida y ha regresado, tú puedes recordarás, o sea, tú recordarás que cuando regresa te da una infinita alegría, pero que dura muy poco y que esta persona se va y te lastima profundamente. Estas cartas lo que te están invitando es, te están diciendo lo que va a pasar es que esa persona vuelve, se va a comunicar contigo, muy probablemente a través de redes sociales, tú esto lo vas a percibir como la oportunidad de que todo vuelva a surgir de una manera adecuada. Lo cierto es que esta persona viene con muchos bloqueos. Los bloqueos son en relación con el compromiso. Aprovecha tu apego al pasado. Aprovecha la pasión que te inspira y luego después de que tiene intimidad, porque me parece que la va a ver, pues es una persona que de nueva cuenta te hace sentir sola, porque es una carta con un número 9, la que tú estás cerrando tu lectura. Entonces, en 15 días es lo que yo pues si veo una reconciliación con promesas falsas, porque tengo un 7 de copas, muchos sueños, muchos proyectos, pero poca, poca acción y poca realización de los mismos para poder tener una intimidad contigo. Entonces, me parece que es una persona que, te repito, se reconcilia, te promete muchas cosas para tener una intimidad y luego hace un corte mental en el que se pone frío y distante contigo, porque pues tiene dudas, tiene dudas. Creo que puede tener emociones con respecto a ti, pero la principal emoción creo que la tiene con respecto a él mismo. Es una persona que así como te busca y te expresa emociones positivas, inmediatamente cambia su actitud, se porta frío, se pone distante, pone barreras contigo, y hace cortes con la relación y luego regresa, y luego regresa, regresa cuando siente que te puede perder, te vuelve a endulzar el oído, pero pues realmente al tener la carta del emperador, me da la impresión de que esta persona está en camino, pero con sus reglas. ¿Por qué? Porque el emperador se impone. Luego entonces, creo que es una persona que va a retornar prometiéndote el tener una pareja con el ánimo de convencerte de tener ese acercamiento íntimo y cuando lo obtenga, pues va a tener un cambio de actitud. Me parece que esto que yo te estoy diciendo es el reflejo de muchas veces que ha ocurrido esta misma situación en el pasado, y sé que a muchos no nos gusta escuchar la verdad, la verdad nos duele. Curiosamente, cuando nos sentimos identificados con una lectura, le apagamos, le apagamos o nos enojamos o lo negamos, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que eso es lo que está ocurriendo. Ese es uno de los motivos por los que cuando tú vas a una lectura personal conmigo, yo siempre me niego a escuchar tu historia antes de comenzar la lectura. ¿Por qué? ¿Porque soy medio no vidente? No, 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 sino porque conozco al género humano, conozco al ser humano y sé que el ser humano tiende a autoengañarse, tiende a querer ver dentro de un vínculo cosas que no existen, y cuando se las revelas, se molestan, o a mí en la gran mayoría de los casos, las personas terminan reconociendo que lo que yo les estoy describiendo es lo que verdaderamente está pasando, porque cuando me han contado, me cuentan situaciones tan idílicas que si fueran tan idílicas y tan de color de rosa, no tendría necesidad de ir a una lectura de cartas. Vamos a una lectura de cartas cuando hay dudas, cuando tenemos presentimientos de mentiras, de infidelidades o de traiciones, o cuando no estamos siendo valorados dentro de un vínculo. Entonces, pues aquí, esta es una situación que se va a volver a presentar en tu vida, como se ha presentado en muchas otras ocasiones, en los próximos 15 días. Muchísimas gracias por tu presencia en mi canal. Yo sé que tal vez no te gusta el mensaje, pero lo que sí deseo, muy sinceramente, es que te sea de utilidad para que tú puedas poner un alto ante este ciclo vicioso en el que tú te encuentres. Vamos a ver, opción número 2, futuro inmediato en el amor. Vamos a ver qué viene para ti en un futuro inmediato. Se están pegando las cartas, no sé por qué. Futuro inmediato en el amor para las personas que eligieron la piedra de color verde. Tengo la carta del mago. Mira que para ti probablemente venga algo nuevo. Tengo la carta de la reina de bastos. Tengo la carta del 7 de bastos, perdón. Tengo la carta de la rueda de la fortuna. El diablo. El 7 de espadas. La sacerdotisa. El 8 de espadas. El loco. El 5 de copas. No es cierto, el 4 de copas y en el fondo de la lectura tengo un 10 de espadas. Déjame comprender tus cartas. Es que aquí fíjate que tú tienes como carta guía una carta con un número 1. Es el mago. Es una carta muy bonita. Es una carta muy positiva que te invita a hacerte responsable, a hacerte responsable de tu vida. Dice, en tu vida hay comienzos, hay inicios que pueden ser espectaculares. Siempre y cuando tú seas capaz de ser responsable de tus propias acciones. De hecho, a mí me parece que podría estar apareciendo en tu vida alguien nuevo o que podría estar reapareciendo alguien de tu pasado. Y creo que esta llegada de algo nuevo tiene que ver con un final de ciclo que ha resultado tremendamente doloroso. Porque creo que en un pasado reciente has podido ser víctima de una traición, de una mentira o de una infidelidad. Y creo que estás comenzando a levantarte. Te estás dando cuenta de que no ganas nada victimizándote. Estás siendo resiliente ante ese dolor. Te estás levantando. Y me parece que con este cambio de actitud, pues aparecen nuevos comienzos en tu vida. Creo que durante estos 15 días, pues yo te veo con una reina de bastos. La reina de bastos tiene que ver con un atractivo que tú vas a tener visual. Actual, pero también tu magnetismo. Vas a estar como que muy magnético a lo largo de los próximos 15 días. Tanto que vas a estar generando envidias en tu entorno. Tienes un 7 de bastos que me habla de enemigos ocultos. Y tiene que ver con la envidia que tú generas o que vas a generar a lo largo de estos 15 días en las personas de tu alrededor. Porque te repito, te van a ver como que muy cambiada, como que muy segura, como que muy guapa, como que muy contenta, como que muy vital. Y eso va a provocar que haya muchas personas envidiándote. Pero no solamente va a haber personas envidiándote. Yo creo que aquí también habrá personas observándote. Personas que en algún momento podrán hacer un ejercicio de comparación y se darán cuenta de que tú eres infinitamente superior de acuerdo a sus propios códigos a las personas con las que se encuentran. Yo me parece, yo creo, mejor dicho, que al tener la carta de la rueda de la fortuna, viene un cambio significativo a tu vida a lo largo de estos 15 días. Este cambio tiene que ver con destino, pero también tiene que ver con ese cambio personal que tú estás teniendo, donde tú estás trabajando en tu amor propio y tu autoestima. Porque de eso me habla el mago y de eso me habla la reina de bastos. Creo que en algunos casos es que yo creo que va a llegar un poquito de todo, va a llegar un poquito de todo. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Yo veo aquí que puede estar apareciendo en tu vida alguien pues que tenga un compromiso. Que tal vez venga mintiéndote y ocultándote ese compromiso. Aquí creo que no está todavía la relación porque si tomo en consideración que es una persona nueva, porque de eso me habla el mago, pues es una persona nueva. Pero esta persona nueva viene atraído a ti como las abejas al panal de miel. Viene por destino y me parece que viene por destino a ponerte una prueba del universo. Porque puede ser que en tiempos pasados tú hubieras tenido relaciones con personas que ya tenían un compromiso previo. Y entonces es como si esta persona apareciera en tu vida y el universo viniera a ponértelo frente a ti para que tengas la tentación frente a frente. Y quieres saber el universo cómo es que tú vas a responder ante esta situación. Esta persona viene con mentiras, esta persona viene con falta de claridad, ocultándote la situación que está viviendo realmente. Y creo que pues qué es lo que pasa, que tú vas a notar que empieza con mucho interés y que luego la comunicación comienza a ser intermitente, comienza a ser inestable. Lo ves como que va y viene constantemente de tu vida y me parece que si tú verdaderamente has aprendido y si verdaderamente esta reina de bastos que se va a manifestar en tu personalidad es cierta, pues qué es lo que pasa? Que tú ante la actitud de esta persona tú vas a reaccionar con indiferencia. Me parece que va a llegar el momento durante estos 15 días, porque 15 días es muy rápido para generar emociones en el corazón de otra persona, pero si es un tiempo adecuado como para detectar banderas rojas dentro de un vínculo y para poder poner un alto en un momento oportuno de ese vínculo. Entonces yo te veo poniendo un hasta aquí siendo indiferente a las promesas de una persona que tú sabes que que no estás siendo de todo honesta, que tiene tal vez una relación y yo te veo que tú tú eres la que va a poner ahí un alto. La carta de el 10 de espadas, pues me habla de que tú me parece que ya no estás dispuesta a vivir un ciclo como el que viviste anteriormente en el que tú has sufrido tanto. Creo que tú estás buscando recuperar tu energía, reconstruir esa torre que no es otra cosa que tu propio yo y encontrar el equilibrio en tu propia vida. Creo que a partir del cambio que tú tienes en estos 15 días, pues yo te veo con una actitud muy positiva, porque pues el 6 de espadas me habla de darle la espalda a lo que anhelo y recordar lo que valgo. Porque esta carta es un significado que tiene muy especial para mí, que tiene que ver con dignidad. Estoy dejándolo cómodo, estoy dejando mis sentimientos en aras de mi valor personal y me parece que tú así vas a estar, vas a estar valorándote, vas a estar receptiva al amor, pero no buscándolo porque no vas a tener prisa por encontrar el amor. Te veo fluyendo, te veo determinada, como que de nueva cuenta dándole la espalda a las emociones y como que esperando de una manera paciente que llegue la persona adecuada, la persona adecuada que quiera tener un compromiso contigo. Ahora, déjame decirte que esta prueba se va a presentar en tu vida y tiene que ver con el pasado, como que llega alguien que tiene un compromiso, te demuestra mucho interés, te oculta cosas, pero como tú ya tienes experiencia de relaciones pasadas, pues como que lo detectas a tiempo y le pones un alto. Pero independientemente de eso, también veo un pasado regresando a ti. La carta del juicio me habla del retorno de una persona de tu pasado. Entonces, como que va a haber un conflicto en ti porque no vas a saber con el regreso de esta persona si aceptarlos y darle la oportunidad de hablar o no. Pero creo que finalmente, pues como yo sí veo que tú tienes una energía de inicio y de finalización con ese 10 de espadas, yo te veo como que poniendo fin a ese pasado y dándote oportunidad de vivir algo totalmente nuevo. No es que ya aparezca, me parece que lo que va a aparecer no te va a convenir tanto y le vas a cerrar la puerta y vas a estar esperando paciente que se manifieste este arco iris en tu vida, que no es otra cosa que una segunda o una última oportunidad en el amor. Entonces, tienes una lectura bonita porque aquí lo que yo veo es que sí llega una persona interesada en ti, pero sobre todo lo más importante es que lo que llega es tu amor propio, el amor verdadero que es el amor propio en el que tú ya no estás dispuesta a estar con una persona que no te puede brindar aquello que tú verdaderamente mereces. Opción número 3, ágata de color azul. ¿Qué viene para ti en el amor en los próximos 15 días? ¿Qué viene para ti en el amor en los próximos 15 días? ¿Qué viene para ti en el amor en los próximos 15 días? El 2 de espadas. Aquí creo que va a haber dos personas enfrentándose por tu amor o compitiendo por tu amor. Eso te va a provocar dudas. ¿Sí? Vas a estar entre la espada y la pared. Sí, va a haber rivalidad y competencia de algunas personas para estar contigo. Yo creo que vas a estar tremendamente luminosa. Déjame terminar de sacar todas las cartas y ahorita comienzo a explicarte. 2 de oro, 5 de espadas, el sol, el 9 de oros, el 6 de copas, la reina de espadas, la reina de oros, el 2 de copas y finalmente la carta de la fuerza. En el fondo de la lectura tiene la emperatriz. Pues mira, aquí hay muchos personajes de la corte y hay muchas reinas. Creo que aquí me puede hablar de dos situaciones. Me habla de muchas emociones que van a estar flotando en el ambiente porque está muy presente la energía femenina, lo que significa que vamos a estar muy sensibles y que las personas que van a estar compartiendo con nosotros también van a tener esa sensibilidad muy a flor de piel. Pero también creo que aquí podríamos estar hablando de una relación entre personas del mismo género. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres, pero hay mucha emoción de por medio. Cuando llevo las cartas, pero si tu pareja es heterosexual, es decir, si es un hombre y una mujer, de cualquier manera te aplica porque yo aquí veo mucha sensibilidad. Creo que la persona que es de tu interés emocional, sea hombre o sea mujer, es muy sensible. Tú seas hombre o seas mujer, eres muy sensible. Pero creo que durante estos 15 días, pues como que vamos a estar con muchas dudas. Esas dudas tienen que ver precisamente con que nos cuesta tomar una decisión, porque yo creo que vamos a estar teniendo dos opciones en nuestra vida a lo largo de estos 15 días y como que no vamos a saber exactamente a quién tenemos que elegir porque vamos a estar queriendo protegernos a nosotras mismas. Nos veo con dudas para tomar una decisión, porque cuando a mí me sale un dos de oros, no me habla de alguien que quiera tomar una decisión de manera inmediata, sino que posterga el tiempo para tomar esa decisión lo más que puede. Tú vas a sostener lo más que puedas a las dos personas en tu vida antes de tomar una decisión. Y estas personas, pues me parece que sí, porque aquí yo creo no veo propiamente un triángulo. Aquí lo que yo veo es una situación que está por comenzar y que seguramente pues vas a estar generando al tener la carta del sol, como que vas a ser como que un imán para las personas de tu entorno. Y como que aquí lo que yo veo es una persona que tiene pretendientes o que tiene pretensas y que esas pretendientes o esas pretensas tienen conocimiento de que existen más personas interesadas en ti. Entonces a ti te veo sin tomar una decisión, como que dándole un poco de esperanza a todas las personas al mismo tiempo. Eso hace que esas personas comiencen a tener competencia para estar contigo y esa competencia, pues puede ser a través de que te estén escribiendo, que te estén buscando, que te lleven algún presente. Me parece que todo es a la luz del sol. Aquí te repito, yo no veo un triángulo. Yo lo que veo son pretendientes, veo opciones dentro de la vida tuya. Entonces creo que esas opciones tienen que ver con un crecimiento de tu amor propio, con un aprender a estar sola. Me parece que también vas a estar como que compartiendo con gente del entorno porque tienes un seis de copas. Te veo socializando, te veo saliendo. Eso te vuelve como que más selectiva. El hecho de estar conociendo personas y del saber que tienes opciones en tu vida te vuelve selectiva, te vuelve totalmente pensante, te vuelve razonable al momento de tomar decisiones. Me parece que tú ya no estás buscando una aventura. Tú lo que quieres es un compromiso. Creo que en estos 15 días tú finalmente te vas a decantar por una sola de las dos opciones y vas a empezar una relación, una relación bien bonita porque tienes un dos de copas que además se va a dar con mucha estabilidad, con mucha fortaleza, porque tienes la carta de la, de la, iba a decir la ballena. Sí, es una ballena, pero es la carta de la fuerza. Te veo en pareja, te veo trabajando por esa pareja, pero sí al principio teniendo muchas dudas y costándote mucho trabajo tomar una decisión porque creo que pues las personas que van a estar apareciendo en tu vida, pues me parece que pueden ser muy diferentes, pero cada una muy valiosa dentro de su personalidad. Te veo postergando la decisión, pero finalmente tomándola, celebrando la vida. Para ti viene un tiempo de celebración, un tiempo de alegría. Me parece que todo lo que tú habías llevado cargando sobre tus espaldas y que tenía que ver con relaciones interpersonales llega a su fin. Llega al fin tu soledad, o sea, ya no vas a estar sola. Creo que al tener esta reina de oros en el futuro y al tener un rey de oros, tú vas a encontrar una persona totalmente compatible y creo que con esa persona puedes llegar a tener una estabilidad. Esto que te estoy diciendo de la estabilidad no va a pasar en 15 días. Yo te estoy diciendo a la persona que te puede dar eso a largo plazo, va a aparecer en estos 15 días, pero esto no significa que en 15 días te casas y en 15 días vives con esta persona. No, es la persona correcta que si tú eliges entre esas dos opciones a la persona verdaderamente adecuada, pues para ti viene una estabilidad, tiene la legalidad de este vínculo porque aquí incluso podría haber un matrimonio e incluso ya yéndome mucho más alejado puede haber un embarazo. Así que bueno, enhorabuena porque es una opción verdaderamente bonita. Muchísimas gracias. Gracias.